¡Hola! ¿Cómo estás? Te conozco por ti. Tanto tiempo, personalmente. Qué lindo verte. ¿Angelito llegó? No, todavía no. Lo estamos esperando. Ah, buenísimo. ¿Tenemos las cosas preparadas ya? Yo tengo la valija preparada. ¡Ay, qué bueno! Así que, te lo esperamos al pasaporte siempre listo. ¡Ay, perfecto! Mirá. ¡Ay, qué maravilla! No, no esperalo a él. Él trae la listita para que no nos falte nada. Dale. ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Al fin nos conocimos! ¡Qué alegría! Vamos a conocer a Claudia. ¡Angelito! ¿Qué tal? ¡Qué placer! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andó el viaje? Bien. ¡Qué genial! Te viniste para estar con nosotras. Un poco largo, pero bueno, feliz de estar acá. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y aquí tenemos algo para presentarte. Dale. La vedette de la tarde. ¡Ay, mirá! La valija, ya la tenemos. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Vamos a abrirlo despacito. A ver qué está todo. Cómo lo dejamos. A ver qué está todo. A ver qué acomodaste en nuestra valija. ¡Uy! ¡Uy! Hay un montón de cosas. ¡Cuántas cosas! ¡Cuántas cosas! Sí, son las cosas que estuvimos trabajando, son nuestras cositas. Nuestras obras. ¡Uy! ¡Qué lindo! Arte, terapia. Viaje hacia nuestro interior, donde se encuentra nuestra riqueza. ¡Guau! Fuerte, ¿no? Es la verdad. Para nosotros tres, esto en realidad fue un viaje. ¡Guau! Todo lo que tenemos en esta valija, chicas. La verdad que en el interior de la maleta encontramos tantas cosas. Historias, artes visuales, artes plásticas. ¡Qué chiquita metáfora! Artes expresivas. Emociones. Me emociono. Proceso creativo. La verdad que son muchas cosas. El desarrollo, ¿no? Del arte, terapia. En el mundo. La comunicación simbólica. ¡Cuántas cosas estamos llevando en esta maleta, no? Y siguen. Más palabras. Están saliendo desde los bolsillos de la maleta. Mira, yo voy a elegir aquí y ahora. Como esto que hacemos. Armar la valija. Por ejemplo, eh... Reflexión. También de lo que estamos haciendo, ¿no? Reflexionando. Y, Claudia, ¿vos qué piensás? Mmm... Se me ocurren sesiones. Disparador. ¿Vos qué decís? A mí me gusta, siempre, ¿no? Símbolo. Me encanta. Me encanta. La comunicación. También, ¿no? Y nos estamos preparando para ser facilitadores. ¡Qué importante! Dijiste, es algo muy importante, ¿no? Nos estamos preparando los tres para ser facilitadores. Para realizar propuestas. Es cierto. ¡Cuántas cosas! Pero es impresionante todo lo que... Aparte, es lo que hemos venido a hacer, ¿no? A realizar este lindo viaje. Vos, Claudia. Vos, Cristina. Y bueno, y yo. A todo este recorrido que vamos a comenzar. Y la verdad que es un viaje que va a durar muchísimo tiempo. Me parece que sí. ¿No es cierto? Sí, sí, así es. Yo creo que sí. De las palabras anteriores me quedó resonando la palabra propuesta. Y se me ocurre cómo podemos plasmar estas propuestas. Lo que vayamos como facilitadores a proponerle a nuestros consultantes para que hagan. Y revolviendo nuestra valija apareció esta copia. Esta copia que tiene los materiales con los que nos vamos a valer para poder plasmar esas emociones. Cris, ¿con qué material te sentiste más cómoda trabajando? Me encantó la arcilla, pero yo debo confesar que yo descubrí el color. Qué lindo. Sí, yo descubrí el color en este curso. Qué lindo. Y vos, Angelito. Mira, pienso los lápices. Los lápices me gustan mucho. Y los pinceles. Porque los pinceles me dan libertad de expresarme, de poder volar. Como si fueran alas. ¿No? Alas que nos hacen pintar y realmente me siento muy cómodo. Ahí coincidimos, Angelito. Me encantan los pinceles. Para mí son como varitas mágicas. Me permiten volar, como vos decís. Volar, imaginar, crear. Sí, lo que no nos puede faltar es el mapa de viaje. Uy, yo no lo vi. ¿Dónde está? No, está, está. Hay que ubicarlo. A ver. Acá está, acá está. ¿Dónde? Mirá, acá. Ah, y acá está. Bueno. ¿Viste? A ver. Vamos a repasar porque parte de este viaje... Dale. Dame así. Dale. Vamos poniéndolo. Lo tenemos que tener a mano porque hay que leerlo. Sí o sí. O sea, esto es lo que nosotros aprendimos. Esto es lo que nosotros estudiamos. ¿Qué es la arteterapia? Exacto. Exacto. Es tener claro, viste, cuál va a ser nuestra actividad. Es claro que la componente arte y terapia, arte tiene su importancia por sí mismo. Bien. Bueno, también las artes, tenemos las visuales escénicas, tenemos la escritura, la comunicación no verbal, ¿no? Que ahí encontramos, bueno, el collage, tenemos pintura, tenemos arcilla, máscaras, clown, cuentos, danza, ¿no? La música, el ritmo, el sonido, eso que nos gusta, ¿no? Todas estas cosas, los talleres, la escritura teatral, ¿no? Tantas cosas. Tantas cosas que vamos llevando, todo lo que tenemos para viajar, ¿no? Ahora, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí. Todo esto que ustedes vienen diciendo está buenísimo, me encanta. Pero, ¿cómo lo aplicamos? ¿Con quién lo aplicamos? Eh, en primer lugar, yo pondría al consultante. Me parece fantástico. Y sí, y sí, porque es nuestro centro de interés, es la persona que llega con una necesidad. Bueno, tengamos en cuenta también que todo esto primero pasó por nosotros. Todas estas actividades las pasamos por nosotros, por nuestro cuerpo, las hicimos carne, ¿para qué? Para poder aplicarlas luego en un consultante. Exacto. Nos tiene que atravesar. Nosotros tenemos que sentir. Eso que sentimos, eso que estamos sintiendo ahora, ¿no? Al preparar este viaje y todo lo que fuimos haciendo, ¿no? Nos atraviesa. Que nos atraviesa a nosotros ahí, como vos decís, Claudia. Es la forma que podemos llegar y poder acompañar al consultante. Che, habíamos dejado en el consultante... Sí. Que tiene su contrapartida del terapeuta con sus habilidades y sus actitudes y sus calidades personales. Y sí, la verdad que, bueno, tiene bastante... Mira, en el caso de nuestra papel, ¿no? Bueno, una de las cosas también, el tema del arte terapeuta, bueno, poder el ambiente, ¿no? Que sea un ambiente, un clima de seguridad, de creación. Eso es muy importante. Después, el silencio activo, ¿no? Yo quiero recordar la parte de la empatía. Sí. Que se repite y se repite en todas nuestras lecturas, en los textos, en las charlas. Entonces, esto es básico. Es muy importante. ¡Oh! Relación terapeuta y... Mira, y si me dio una relación terapeuta con el consultante, ¿no? Claro, claro. Entre el terapeuta y el consultante. La transferencia. Una buena transferencia. Estamos llegando al final. Era importante tener claro las fases del encuadre. En la literatura aparece como el setting, pero es importante mantener esta estructura clara para el desarrollo de la sesión. Importantísimo. Bueno, de lo que decías, la estructura de las sesiones y, bueno, cómo tiene que ser. Bueno, hacer el diálogo, el cierre y, bueno, creo que con esto, bueno, vamos cerrando, ¿no, chicas? Nuestro... Es hora de cerrar la varija. Exacto, es hora de cerrar la varija. La verdad que quedó buenísimo. Vamos a poner... Ahí están parte del mapa de viaje. Lo ponemos acá. Vamos a cerrar la varija. Y que, bueno, al cerrar la varija comienza el viaje, ¿no? Nuestro lindo viaje que vamos a realizar los tres. ¡Wow! Estamos listos. Estamos listos. Con todas las herramientas para poder despegar. Exacto. Y nos vamos de viaje. Y tener un excelente viaje. Ambu. Ciertilla. ¡C to焼 un suelo y Una actriz de CPU y a todos. ¡Gracias!